Estamos en la entrada para subir al campanario Se nota que esto es re antiguo O sea, observen nada más los ladrillos Son ladrillos de adobe Y ladrillos que se ven viejísimos Desde aquí se ve el teatro Se ve la alcaldía Se ve el parque El centro judicial Hay decoraciones de flores Decoraciones bien ornamentales Y aquí hay una inscripción Que vengo leyendo desde más por allá Pero como podrán notar La campana no es que vengan hasta aquí a tocarla Sino que tienen aquí un mecanismo electrónico Que me imagino que es para tocarla desde abajo Miren aquí hay otras gradas Por aquí se sube hasta el otro campanario Vamos a ir a explorar eso Por supuesto que sí Estamos en la catedral de Santa Ana Y resulta que aquí se puede subir a los campanarios Por un costo de 2 dólares por persona Con una estancia de 15 a 20 minutos Estamos en la entrada para subir al campanario Me imagino que la vista debe ser súper hermosa Desde la parte de arriba del campanario Y la ventaja es que aquí podemos ir de un campanario Al otro campanario Sin ningún problema Y podemos ver toda la Santa Ana desde ahí Así que vamos para allá Se nota que esto es re antiguo Re antiguo Observen nada más los ladrillos Son ladillas de adobe Y ladillas que se ven viejísimos Pero está bien genial A mí me gusta pasar por estos lugares Fíjate Porque me siento como en un mundo de fantasía Aquí hay un agujerito Esto no sé para qué será Me imagino que es un jardincito Alguien que sepa en los comentarios Para qué hacen estos agujeritos Que nos diga Porque nos saquen de la ignorancia Aquí se nota que pasan palomas Porque fíjate que hay plumitas Ah, de aquí se puede ver Al interior de la catedral Porque ahí se ve una imagen de la virgen Bueno, aquí no se logra ver mucho No sé si se puede Ah, sí, sí, sí Ya logran distinguirla Aquí se nota que es La guarida de los pajaritos Sí Ahí se ve una casita Se ve una casita Oh, miren esto Aquí hay una tipo puerita Sí Aquí es un A saber para qué será esto Pero no es la cima Eso podemos estar seguros Pero sí estamos Parece que ya estamos llegando Aquí me imagino Que han de ser para pájaros O algo así Porque está relleno de plumas De plumas Y de excremento de pajaritos Pero Igual bien Miren Miren esta vista Ya estamos más arriba Del 90% de los techos Hay que ver Sigamos viendo Ah, miren de aquí No sé qué tan bien se logre ver Interesante Quiero ver Quiero ver Quiero ver Espera Pero esta está más chiquita Aquí no creo que esta Aquí no podríamos entrar Quiero ver Va, miren No, bien se puede Pero Pero de De Arrecostado Así gateando Hoy sí Yo creo que ya estamos llegando Es largo, ¿verdad? Sí Es que es alto Aquí es alto Y señoras y señores Ay, hombre Aún hay graditas para arriba Vaya Pero espérame Si querés Exploramos Arriba y después Dale Ah, es que creo que ahorita Estamos subiendo cabal Para el campanario Oh Miren esto Aquí ya está más clarito Oh Aquí está Aquí está Oh La campana Wow En serio Wow Miren esto Wow Esto está genial Esperen Bueno, casi que todo El video hasta ahorita Ha sido En lugares súper chiquitos Así que no se ha podido Disfrutar bien Pero miren Wow Aprecien esta vista De Santa Ana Espero que no se me caiga El teléfono desde aquí Porque Ya valimos Pero miren Qué cosa tan bonita Qué cosa tan bonita Y miren desde aquí Aquí subimos todo esto Tiene un gran puñado Para pasar Mira 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 celular de cámara Qué hermoso Qué hermoso Bueno Wow Desde aquí Se ve el teatro Se ve la alcaldía Se ve el centro judicial Se ve el parque El centro judicial Todos los carros Los edificios Los edificios Los cerritos Bien lindo Y de aquí Y de aquí se ve Espérenme que aquí Hay que ir con cuidado Porque No hay mucho espacio Para caminar Para moverse Así que uno tiene que tener Cuidado de no caerse Miren Wow Se ve parte del interior Del De la Se ve parte del interior De la De la De la Que se llama catedral Súper bonita Y aquí Se ve que hay unas graditas Que significa que también Se puede ir a explorar eso Y claro que lo vamos a ir a explorar Por supuesto que sí Pero Miren En la Además de que Hay un montón de excremento De pájaro Obviamente En la En la campana Hay decoraciones de flores Ajá Decoraciones No sé si lo van a ver Y aquí Hay una Inscripción Que vengo leyendo Desde más por allá Pero como podrán notar La campana No es que vengan Hasta aquí a tocarla Sino que tienen aquí Un mecanismo electrónico Que me imagino Que es para Tocarla desde abajo Sí Porque El sonido Que emite la campana O sea Miren que grande Es esta campana El sonido Que ha de emitir Es Es sordecedor Ajá Y para que En el parque Se escuche Realmente fuerte No me imagino Como va a resonar Aquí Miren aquí Hay otras gradas Por aquí Se sube hasta el otro Campanario Vamos a ir a explorar Eso por supuesto Que sí Ay mira Es una campana grande Y dos campanas Más pequeñas Ah vaya Miren con razón Se oyen Que el repique Sea un poquito Más agudo Que el otro Ya Y lo que les decía De la inscripción En la campana Que dice Consagrada En Santa Ana El 10 de julio De 1949 49 Fundición Eh Viollo Fundición Viollo San Salvador Esto significa Que esta campana Fue fundida Y realizada En San Salvador Y la trajeron Hasta acá Para utilizarla En esta catedral Perfecto Vaya miren Todos los días Se aprende Algo nuevo ¿Verdad? De verdad Vamos Definitivamente Hay que seguir O sea Tenemos 15 minutos Para explorar De hecho ya Tenemos menos Tenemos como 5 Pero Ay Pero ahí lo vamos A hacer bien Así que Vamos Vamos Por acá Por acá Por acá También se puede Que es más cómodo Vaya Aquí Solo tienen que Agacharse un poquito Si son algo alto Si Si No hay problema Miren Advertencias Capacidad permitida Tres personas No saltar Ni empujar No inclinarse Ni sobrepasar Pasamanos No diseñada Para Ah bueno Cada persona Sube bajo su propia Responsabilidad Tiempo de cruce Sin permanencia ¿Qué significa esto? Que tengamos cuidado O sea De alguna u otra forma Esto siempre es alto Y Y requiere que Que Tengamos ciertas medidas De seguridad Así que ya saben Nada Si Nada Miren Que chivo se ve De aquí Aquí estamos A la misma altura La que estábamos En el campanario Ya se ven Los cerros Wow Que chulada Vamos Aquí llevan Mi campana Con el que era Nuestro Campana Ah Aquí hay otra Campana Vaya Mira Hay varias Campana Ah Esta campana Es aún más Antigua 1882 Esta campana Esta campana Es antiguísima 1898 Antigua Antigua Espérame Vamos a ver La otra campana Bueno Por aquí Se puede bajar Pero es con más prudencia Así que mejor Vamos por aquí Que por aquí Hay una entrada Se recuerdan Que en la anterior Les dije que habían Tres campanas Aquí también Hay tres campanas Y del mismo tamaño Todas Sí Y están ordenadas De manera diferente En la anterior La campana grande Y las campanas pequeñas Encima Aquí las tres Están colocadas Vaya Miren Miren por acá La vista No se queda atrás Aunque es mejor La vista Ay Se tiene una paloma Miren Ay no lo lograron Ver Ahí está El Simmer Down Ah miren Ahí se puede ver Alguien que tendió La ropa No sé si logran ver Uy Nosotros si somos Meques Veamos Veamos por aquí Aquí Por la forma En la que están Los aros Están en panas Es un poquito Más complicado Acceder Con la libertad De puertas Que tenís En la anterior Sí pero igual Súper bonito Re lindo esto Va Aquí Si me disculpan Que el video Se ve algo raro Es en parte Porque No vayan a creer Que soy maleta Bueno Sí soy maleta Pero Principalmente Es porque Ya me estoy cansando No puede ser Ya parezco señor Yo No hombre Y Aquí también La otra cosa Es de que Los lugares Por donde uno Se puede Pasar Y agarrar Seguros No son muchos Porque si Porque si Quieres Vamos a revisar Allá Solo aquí Solo aquí En una carrerita Entonces Vamos a salir Muy velozmente Cierto El El Como es que se llama Bueno Eso Lástima Que no lo grabamos Verdad La plática Con el muchacho Porque bien nos pudo haber Dicho alguna que otra cosa Pero Ah bueno Es cierto Si es cierto Recuerden que son 15 minutos Dos dólares Por persona Así que Ya saben Miren desde aquí Como se ve esto Aquí como se ve Ese como tipo jardín Miren Ese debe ser un restaurante Me imagino O algo Porque no debe ser por gusto Que han de tener tan bonito Si la verdad Ahí se ve El segundo piso Con la gente comiendo No se se logra ver Y bueno Pues de aquí Solo llega hasta ese tope Entonces Ya no es mucho Si vamos de regreso Bueno gente Este fue el video de hoy Un video super express Pero que definitivamente Es un lugar que Realmente tienen que venir a verlo La vista aquí es hermosa Si es bien Todo es hermoso Todo es hermoso aquí Verdaderamente No creíamos que O no teníamos planeado esto Si no es porque Yo veo en un video De un tiktoker Que se llama Leal Guerra Si no me equivoco Entonces Que si se puede subir aquí Entonces Si no lo veo En ese video No No me doy cuenta De esto Y me imagino Que varios Que son de aquí mismo De Santana Ni siquiera Han de saber Que se puede hacer esto Pero bueno Cualquier cosa Aquí nosotros Se lo mostramos Miren la vista Miren la vista Entonces espero Que hayan disfrutado Este video Que hayan aprendido Algo nuevo Y pues eso No se les olvide Suscribirse al canal Darle like Comentar Y Compartir el video Con sus amigos Para que todo Lleguen a más personas Y también comentan Las sugerencias De lugares Que les gustaría Que visitemos Y de lugares Que nosotros No hayamos visitado Bien Y que ustedes Porque miren Que este lugar Nosotros no sabíamos Y ya lo habíamos visitado Entonces ahí Nos recomiendan También cosas así Que podamos hacer Que no se nos hayan ocurrido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima